bueno estoy caminando parece que está lejito pero quiero verlo porque hace creo que llevo más de 35 años que no veo si 35 años que fui la última vez al charco ramón y para ya quiero ir nadie me quiso acompañar porque está todo mundo bici pero para allá vamos como les digo tengo que seguir bajando me dijeron que era ya el charco ramón no ha sido fácil una caminata tremenda después tengo que subir todo esto vean hace 35 años que estuve por aquí así que tengo que conseguir el gran charco ramón sigamos sigan viendo aquí donde estoy es donde comienza el río y esto va por la montaña hacia arriba el charco ramón vamos a ver si lo encuentro ya estoy fatigado tuve suerte encontré el charco ramón y allá donde nosotros nos divertían guau mucha memoria me trae esto aquí el charco ramón de aquí a nos tirábamos pero nimo boom y brincábamos el charco ramón lo conseguí válgame si si hay historia aquí todo el barrio venía aquí a bañarse nuestros abuelos nuestros padres nuestros hijos y ahora nuestros nietos para poder salir de aquí tenemos que usar esta soga porque porque resbala mucho el piso y para bajar también así que vamos a ir al charco ramón de este ángulo se ve mejor vamos a ver aquí era no hay nadie qué belleza hoy casi me caigo pero no me caí vean qué belleza el charco ramón como les dije de allá nos tirábamos venían como 20 muchachos 30 muchachos y nos quedábamos jugando aquí ya nadie viene prefiero esto con una piscina pero esto es un buen sitio para hacerlo turístico vean qué belleza el charco ramón nadie me quiso acompañar nadie me quiso acompañar pero aquí estamos la tentación de 40 años tengo que hacerlo está muy fría y está honda está honda el problema es que estoy caliente no tengo que enfriar primero no tengo que enfriar primero no tengo que enfriar primero a la guan a la mascarilla a la tu a la tu a la tu a la tri que fría wow que fría que buena ahorita me tiro otra vez yo creo que lo hago otra vez una vez más que belleza wow que belleza eso es vida completamente gratis wow ahora si nos despedimos de Chaco Ramón voy a seguir voy a seguir disfrutando de este lugar bañamos y todo el que vio la película apocalipto así me siento yo ahora espero que no venga un jaguar si no tengo que salir corriendo recuerden de recoger todo lo que se tira no se me olvidó mantengamos nuestras playas nuestros ríos limpios y nuestro planeta valga Messi